Con ánimo renovado, viaja el Club Deportivo Trenicia a Jerez, donde deben puntuar para alejar definitivamente los fantasmas. El cambio de técnico ha reactivado al equipo que necesita reaccionar cuanto antes. Tras una semana con bursa marcada por la salida del Club de Gonzalo Arconada, los blanquiazules quieren pasar página cuanto antes y mirar ya hacia el futuro. Para evitar un exceso de ansiedad, los jugadores solo quieren centrarse en el partido de esta semana. Saben lo importante que es conseguir los primeros puntos para empezar a trabajar con tranquilidad. El Club Deportivo Tenerife no puede fallar más. Los jugadores lo saben y viajan esperanzados para obtener algo positivo en Chapín, una plaza que nunca ha sido muy favorable a los intereses blanquiazules. Pero más que el rival, los de Alfredo Merino están preocupados por su rendimiento. Lo más importante de Astral Alturas es pensar en nosotros mismos. Yo creo que nosotros somos el argumento principal para poder ganar el partido y yo creo que el entrenador en esto ha acertado y se ha centrado en recuperar a los jugadores. El Jerez ha ganado los dos últimos partidos y empieza a coger confianza, algo de lo que carece Tenerife. Esta semana, sin embargo, parece haber reactivado a los jugadores que quieren arrancar este mismo viernes. Siempre con todo cambio, siempre la plantilla suele renovarse un poquito, suele venirse un poquito arriba y esperemos que este cambio buscado se pueda ver ya en Chapín y que el equipo sea más competitivo. El capitán blanquiazul habló además sobre la situación de Toño Hernández tras la polémica marcha de Arconada. Lo he visto muy tranquilo, porque yo creo que él tiene la conciencia muy tranquila con el tema este, pero bueno, sí que nos ha sorprendido un poco toda la situación. Para los sufridos aficionados habrá descuentos especiales hasta el sábado en la tienda del club donde serán puestas a la venta las últimas existencias con precios entre 5 y 15 euros.